¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventarme a dormir! En el colegio antes recibí esos pinchazos, la náez y todo. ¡Oh, tienes razón! Aparte no pueden comer en toda la mañana. ¡Hola, hola, hola! Hola. ¿Cómo durmieron, eh? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Después que Facundo me dio ese medicamento, me sentí mucho mejor. Sí, ¿sabes cómo roncaba? Así durmía. Sí, ya sé por qué vine varias veces a verlo a la noche. Bueno, están listos porque Facundo va a venir en cualquier momento. Sí. ¿Tranquilo? Sí. Si no fuera por el pinchazo. Bueno, vamos. ¡Esa! ¡No vamos al colegio! Hola. Hola. ¿Pero qué? No te quedaste en sala porque con todo lo de Mosca yo no te expliqué qué pasó con lo de Margar. No, no, no. No me importa. No me interesa. ¿Pero eso a mí sí? No, es que... No, es que Facundo, no olvídate de eso. La verdad. Lo único que me importa ahora es que Mosca se haga los análisis sin tener resultados cuanto antes. ¿Por qué estás preocupada? Sí, me gusta pensar que uno de los chicos está enfermo. Pero escuchen una cosa, debe ser bajón de presión, por ejemplo, lo del boletín y todo eso. Si le doy las gotitas para la presión, no estuvo bien. Mirá, no sé, discúlpame, pero la sola idea de pensar que uno de los chicos está enfermo me pone mal. Yo no quiero que es que sufra lo que sienta. No, no, no. No te pongas así. Los chicos son sanos. Belén, ¿le puedes explicar a Lucía que no puede venir al colegio con nosotras? Se lo dijimos como veinte veces, pero no lo entiende. ¿Qué haces levantada tan temprano, querida? Ay, anoche no pude dormir nada. ¿Cómo que no pudiste dormir? ¿Estuviste mareada? ¿Sentías como que perdías el conocimiento? No, tía. Que no hayas podido dormir no significa que me estoy volviendo loca. Lo que pasa es que estoy cansada de estar acá encerrada. Hoy mismo me reintegro a la fábrica. Pero recordá que el médico te aconsejó reposo. Sí, pero también me dijo que no tengo nada. Eso. Sí, porque a vos te dijo otra cosa. No, no, no. Si él te dijo eso, será como vos decís. Ana, apurar, que se hace tarde. Son las más chiquitas. Ellos son más lentas que Caracol sin madal, ¿eh? Ya, mamá, cocho. No, sí. Ay, Saberio, ¿le puedes decir a Lucía que no puede venir con nosotras a la escuela? Agarro los de marguille y no lo suelta. Y no entiende nada. De nada sí que entiende, y mucho más que ustedes tres juntas. Lucía, ¿le da los libros? ¿Ves que entiende? ¿Ves? Sí, Ronita, me doy cuenta cómo te entiende, ¿eh? Oye, pequeñita, mira, dejáis. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a conversar tú y yo un buen rato. Mira, ten para aquí. ¡Ah! Está Mili también. Mira, que se ha quedado en casa, ¿eh? Sí, yo tengo que estudiar, así que si queréis que pueda enseñar algunas cosas. Eso. Las dos juntitas aquí te enseñé unas cuantas cosas y cuando termines con Mili, pues vienes a la cocina conmigo que te voy a enseñar a cocinar. Verás cómo te diviertes hoy. Bueno, espérame que aquí voy a buscar libros. Lucía, querida, ¿qué haces ahí solita? Qué barbaridad. Mira, tiene los brazos fríos. Vamos a la cama. Sí, sí. ¿Querés quedarte aquí? ¿Estás segura? Bueno, voy a buscarte un saquito. Sí, habría pensado. Se la llevaron otra vez. Carmen, ¿me puedes ir a dónde vamos ahora? Al orfanato donde estuvo Mili antes de entrar al hogar. Quiero que averigüemos la fecha para que todo sea exacto. Pero, ¿por qué? Yo ya me aprendí todo lo que dice acá sobre Mili. ¿Por qué hay que averiguar más? Porque todo lo que averigüemos sobre Mili es poco. ¿Y por qué? Porque no sé qué le dijo mi hermano al abogado. Y quiero que cuando estemos ante él, todo lo que digamos coincida. ¿Está claro? Bueno, vamos. ¡Gaby! ¿Qué pasa, tía? Voy a hacer unas compras. ¿Me las llevo a Carolina conmigo? ¿Y vos querés ir? Sí, sí. Aparte, yo conozco unas boutiques que venden ropa de onda. Por eso quiero ir. Venga. Chau. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! Aquí tienes una leche. Ay, gracias a Dios. Me gustaría saber a qué hora van a regresar Belén y los pequeños. No, esas cosas se van quietas. ¿Lucía no estaba contigo aquí? No, yo creí que estaba con vos. Oh, seguramente Elena se la ha llevado. Le gusta tenerla pegada como cinta adhesiva. ¿Y los estudios cómo marchan? Bien. A decir verdad, no se te ve muy bien últimamente, ¿eh? ¿Has sabido algo de Gaby? Sí. Bueno, sé de caro. Y sí, sí, está bien. Parece que desde que me alejé de la vida de Gaby, todo de mejor. Algo. Algo tiene que haber pasado en tu vida que provocara esto. Sí. Tuve que distanciarme de alguien a quien quise mucho. En realidad, a quien quiero mucho. Yo me imaginaba que el origen de todo esto era afectivo. Bueno, pero eso no importa ahora. Lo único que me importa es saber cómo estoy y si puedo volver a enfermarme. Lamentablemente eso no te lo puedo responder. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que puedo volverme loca otra vez? Pero no pienses en eso ahora. Viví tu vida sin pensar en tu enfermedad. Bueno, pero yo necesito pensar. Tengo que pensar. Si me pasa algo, tengo que dejar algunas cosas arregladas. ¿Dónde está Lucía? Tengo que darle su medicina. Conmigo no está. ¿Saberio? No, no, no. Con Sabio tampoco, ¿eh? ¿Qué le dice usted, Elena? A mi nieta busco. Pero conmigo no está. Yo creí que estaba con usted. ¿Cómo no? Yo la busqué de arriba abajo y no la encontré. ¿Dónde está Lucía? Pero entonces... ¿Dónde? Hola. ¿Cómo va, Saberio? Bueno, la puerta a la calle. La calle. ¿Qué pasa? Elena. ¿Qué pasa, Elena? No, 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 no. No, así. Que pase por el tubito y... ¿Nunca tomaste con pajita? ¿Cómo te llamás? Chica sin nombre. Bueno, yo te voy a explicar una cosa, ¿no? Recién casi te pisa un auto. ¿No sabés cruzar la calle? Hay que tener mucho cuidado. ¿Ves ese hombrecito que está allá en el cuadradito ese amarillo con negro adentro? Bueno, vos tenés que esperar... El que está colorado, que se ponga blanco. ¿Ves? Y cuando está blanco podés cruzar ahora, ¿ves? No, 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 no. No, ahora, después. No, pero cuando está en blanco vos podés cruzar. ¿Te gusta? ¿Dónde vivís? ¿No sabés? Bueno, no te preocupes. Si vos me acompañás a dejar esto en lugar, yo, si querés, si querés, si querés hambre, te puedo dar algo de tomar. ¿Querés comer algo? Bueno. Bueno. Vamos y comemos algo y después llamamos a la policía. No sé, pero ojalá. Necesitamos formar por lo menos una pareja, si no, nadie lo va a tomar en serio. Hola, Saberio. Hola, pequeñas. ¿Pasa algo? Lucía se ha extraviado. No la encontramos por ningún lado. En el patio tampoco está. ¿Cómo? ¿Y la buscaron en el sótano? No, en el sótano no busqué. No sabés. Hola. Hola, Fina. Sí, ¿quién es? Soy el lobo solitario. ¿Quién? El lobo solitario. Bueno, pero yo no conozco a ningún lobo solitario. Bueno, esta podría ser una buena oportunidad de conocer a uno. Soy alto, de pelo castaño y deportista. Mira, nene, si quisiera conocer a un lobo, creo que iría al bosque, ¿eh? Lobo solitario es mi nombre clave. En realidad, tengo una identidad secreta. Mira, nene, yo no estoy para jugar a los espías. ¿De dónde sacaste mi teléfono? No te lo puedo decir, pero me gustaría que nos encontráramos. Ay, ni lo sueñes, nene. ¿Lobo solitario? Tanado solitario. Tanado solitario. Tanado solitario. Tanado solitario. Tanado solitario. ¿Te gusta? Si le pones maronesa todavía queda más rico. ¿Vos seguís así, eh? ¿Sabes qué bien nos fue, padrino? De verdad. El médico dijo que, bueno, que los resultados no están todavía, pero que la realización fue un éxito. Y además los chicos crecieron un montón. Sí, bueno, yo lamentablemente no tengo tan buenas noticias para daros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo que no se callan? ¡No, chilencio! ¿Qué? ¿Por qué no se van a trazarle tantos chismes? Por favor, por favor. ¿Pueden callarse un poco? Sabría nos quiere decir algo importante. Lucía desapareció. No la encontramos por ningún sitio. ¿Cómo que desapareció? ¡Tiene que ser atacado! ¡Cállate! ¡No está por ninguna parte! ¡Se tiene que haber ido! ¡Usted tiene la culpa de todo esto! Ronia, tranquilízate. La vamos a encontrar. Elena, usted no sabe dónde probarlo. Bueno, Mosca allí se vayan a la plaza. Cocho, andá a los marquillos. Vos, Ronia, andá anteojo y a la campiñita vial. El matismo. Nosotros nos vamos a encontrar. ¡Vamos! ¡Pero, Belén! Nosotras, ¿por dónde buscamos? Ustedes se quedan acá por si vuelven. Elena, ¿qué es la que mejor conoce la casa? Por favor, regíste de vuelta. Hola. Hola, Raku. ¿Cómo les fue? Ah, bien. Como les hicieron unos análisis de rutina. Supongo que va a estar todo bien. Bárbaro, me alegro. La verdad, estaba un poco preocupada por los chicos. Pero, bueno, estando con vos, no hay de qué preocuparse, ¿no? ¿Diego? Se acostó un ratito. ¿Supiste algo del novio de Belén? Sí, era un invento de los chicos. Yo había pensado eso. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé. Para mí, cuando se empieza a correr un rumor, por algo es. Buscamos por todos lados. En la plaza no está. En la casa de Marquitos tampoco. ¿Dónde se pudo haber metido? Uy, tranquilízate. A ver, pensemos. ¿A dónde pudo haber ido? ¡Se fue al cine! No, Lucía no sabe lo que es un cine. Pobre, ¿dónde estará? Sola, perdida, con hambre, con frío. Bueno, Georgina, por favor. Perdón. La policía. Yo llame a la policía para que busquen a mi nieta como corresponde. Buenos días. Denunciaron la desaparición de una menor. Sí, pase, por favor. Perdón. Mi nieta es una niña enferma y desapareció. Se debe haber escapado. No sabemos dónde está. No le diga más, enferronía, por favor. ¡Ven, se llevan al tío de Sol y a Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Se quedan acá! ¡Se quedan acá! ¡No se mueven! Espera, espera, espera. Tranquilo. Por favor. Por favor. ¡Deténganos! Que yo robara mi nieta. Por favor. ¡Es un secuestrador! ¡Dénganos! ¡Dénganos! ¡Nina! ¿Qué hacías con esa niña? Yo te veía a cara de tranfuga, vos. ¿Qué hacías con esa niña? ¡Dalo, Facundo! Manuel ni hizo nada. Entendiste mal. Lucía, ¿estás bien? No. Lo que pasa es que esa chica estaba sola en la calle. Yo la encontré y le estaba por pillar un auto. Entonces, como no sabía quién era, la traje a mi casa y llamé a la policía. Pero si Elena salió gritando que le robaban a Lucía. Bueno, fue mal entendido. Lucía se escapó. Perdoná. Tomá. Yo no me di cuenta. Perdón. Y lo de la cara de tranfuga... Perdón. Ay, Dios. Perdónalo, Facundo. Es que se pone loco cuando tocan algunos de los chicos. Está bien. No te preocupes. Gracias por lo de Lucía. Sabés que esa chica es increíble, ¿no? Parecía que no sabía lo que era la calle. No, es que no sabe. Es la primera vez que sale. No, pobrecita. Facu, me asusté. ¿Qué pasó con tanta sirena? No sé, algo muy raro. Sí. Deja de venir para nosotras. Me imagino, ¿no? Algún solito que está llamando. Lucía. En la cocina. Solitos y solitas, buenas tardes. ¿Lobo solitario? ¿Cómo que Delfina te cortó el rostro? Bueno. Pero, pero si las fichas de ustedes coinciden todo. Bueno, tenés que hacer algo que la impacte. Claro. Algo, algo que te haga diferente a todos los demás, chicos. Lucía, ¿te sentís mejor? Se va a sentir mejor si la dejan en paz. La están ahogando todos encima. Chicos, ¿por qué no llevan a Lucía arriba que yo tengo que hablar con Elena? Mi nieta no va a ninguna parte. ¿Me pueden hacer caso a la yeana arriba y no la pierden de vista que ya bastante tuvo por hoy? Por favor. ¿Qué es lo que quiere ahora? Saber si le queda alguna duda de sobre lo que necesita Lucía. Que yo la proteja. Eso necesita. Usted no puede mantenerla alejada del mundo. Ella necesita estar en contacto con otros chicos. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer con mi nieta. Yo también. Por eso voy a ir a hablar al colegio para que Lucía entre cuanto antes. Ni se le ocurra. Lo mejor que le puede pasar a Lucía es estar en contacto con otros chicos. Y no voy a esperar hasta el año que viene para que eso pase. No lo voy a permitir. En ese caso vamos a ver qué opina el juzgado. Hola, Belén. Hola. Permiso. Sí. Ve, está Lucía porque le vine a traer esto. Bueno, una armónica. ¿Se la regalaste vos? No, no, no. La sacó de un bolsillo cuando estábamos en casa. ¿Y qué? ¿Y sabrá tocarla? Deliciosamente. Sí, sí. Esa chica tiene un oído finísimo. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Belén, yo le voy a llevar la armónica personalmente a Lucía. ¿Dónde está ella? Está con los otros chicos. En el cuarto de las nenas. Eh, perdón. Una de las dos puertas del pasillo de los relojes. Permiso, eh. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito hablar con vos. ¿Qué hacés vos acá? ¿Vos sos el que tiene la misma cara de loco que el otro? ¿Eh? Sí, no, sí. Tengo cara de loco. Lo que pasa es que el loco de verdad es normal. Bueno, perdón. Loco, dicho de buena manera, ¿no? Está bien. La vieron a Lucía porque me dijo Belén que estaba en una de las dos puertas de los relojes. Acá, acá, vení. Vení, por acá. Lucía, ¿ves? Los dos ahí nunca los tenés que poner. Si los metes vas a empezar a hacer... Lucía, ¿entendés? ¡Ufa! ¿Por qué nunca dice nada? ¡Siempre dice sí, no! ¿No ves que es muda la pobrecita? ¡No es muda, tarada! ¿Y si no es muda, por qué no habla? Porque, porque... Yo les voy a explicar por qué. Lucía no habla porque tiene otra manera de comunicarse, ¿no? ¡Hola! ¡Tío! Mostrales. Es increíble. Es una genia. ¿Vieron yo qué les dije? ¿Pero cómo toca tan bien si nunca fue a la escuela? Porque hay algunas cosas para las que uno no necesita ir al colegio, ¿no? Yo sueño con ser batista, pero soy de madera. Bueno, pero aunque seas de madera, todos tenemos un ritmo dentro nuestro. ¡Es verdad eso! ¡Escuchen! Bueno, hermano, si ese de tu ritmo me parece que estás muerto y no te diste cuenta. Hay personas que tienen el ritmo más desarrollado que otras. ¿Quieren hacer un poco de ritmo? Sí. A ver quién se anima. A ver más fuerte eso. Más rápido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¿Logo solitario? ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Cómo me gustaría conocerlo! ¿Quién puede ser? Seguro que algún chico del cole o del club. Si no, ¿cómo iba a tener su teléfono? Igual a mí no me interesa. Después de lo que le dije, no me va a voltar más. ¡Delfi teléfono! ¿Quién es? ¡Ay, un chico! Pero no me quiso decir cómo se llamaba. Solamente me dijo que era... L-E-C. Gracias, Mimi. ¡Te puedo decir! Hola. Delfina, soy yo otra vez. Lobo solitario. ¿Qué querés ahora, Lobo solitario? Antes me olvidé decirte una cosa que te puede interesar. Tocan una banda de rock. Ya, qué bien. A mí no me gusta el rock. ¿Y qué te gusta? ¡Que me dejen tranquila, nene! ¿De dónde sacaste mi número de teléfono? Me lo dieron en el club. ¿De qué sos? ¿Del club de rugby? No, del club de solitas y solitas. Música hay en todas plantas. Lo importante es poder descubrirla. Bueno. Vamos a ver quién es capaz de descubrir qué música hay en su instrumento. ¡Arriba! ¡Estedes no tienen derecho a darle a mi teléfono a cualquiera! ¡Ey, ey, ey! ¡ NIH! ¡Maldito! ¡Me la van a dejar solta! ¡Solta! Ustedes no tienen derecho a darle mi teléfono a cualquiera. Bueno Delfi, no te enojes. ¿Por qué no te hacés socia del club? Lobo solitario parece un buen chico. ¿Y a mí qué me importa, nena? Lo único que quiero es que le digas a ese tarado que no me lleve más, ¿eh? Bueno, Delfi, pero pensá que el club recién empieza. Podrías darnos un manito. ¡Ay, qué es ese ruido! Me parece que ya sé quién es. Lobo Solitario. ¿No te dijo que era músico o algo así? ¡Aeo! 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 ¡Aquí hay bebida para todos los músicos! Bueno, yo tomo uno de estos y ya me tengo que ir yendo, ¿eh? ¡Uy! ¿Ya te vas a ir? Sí, 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 yo me tengo que ir a hacer otras cosas, pero le dejo los instrumentos para que sigan practicando. Bueno, muchas gracias por enseñarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, le agradezco mucho por todo. ¡No! Yo le agradezco a usted por haber entretenido a los pequeños también. Bueno, chau, chicos. Chau. Le agradezco mucho, denle mis saludos a Belén. ¡Cómo no! Chau, gracias. ¡Aeo! ¡Sí, padre! Y Mosca, ¿cómo te fue con los análisis? Bien, bien. Los médicos me encontraron re bien. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Les dije a todos que te había besado, pero eso es una mentira. ¿Viste qué ritmo que tengo? Manuel quedó impresionado con mis condiciones para el espectáculo. Sí. Justamente antes les comenté a las chicas que nunca había visto al igual. O sí, ahora que me acuerdo, una vez vi algo parecido. ¿En algún espectáculo en Nueva York, Las Vegas, algo así, no? No. En la jaula de los monos. En el zoológico. ¡Excuse me! ¿Vos que es lobo solitario, no les parece emocionante? Pero ¿por qué lo hará? Sería mucho más fácil que te encargue directamente. Para mí que no se anima porque ve que vos sos mucho para él. Sí, ¿no? Sí, debe ser eso. Pero, ¿entonces realmente gusta de vos? Si a pesar de todo te quiere conquistar, bueno, pero creo que Mosca no es el chico para mí. ¿Se imaginan la casa de mi mamá si me llegó a parecer con un novio como Mosca? Pero a vos no te tiene que importar lo que diga tu mamá. Si no, lo que sentís por él. A vos te gusta Mosca, ¿no? No, ¿cómo me va a gustar? Pero esto puede ser muy divertido. Yo no me lo pierdo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a las chicas de Solitos y Solitas y le voy a pedir el teléfono de Lobo Solitario. Así arreglas una cita con él. Eh, no. Deja a Barbie. Yo a Mosca no lo quiero lastimar. Bueno, si él está enamorado de mí, yo nada que ver, pero es mejor que le hable personalmente. Es una lente. Tranquilo, te sufrí. Sí, Lobo Solitario, ya sé que Delifina te cortó el rostro. Y bueno, por eso te digo que no le llames más a ella. Nosotras te vamos a conseguir otra. No, no, ahora no te podemos dar ningún teléfono porque todavía la tenemos que seleccionar. Sí, ni bien tengamos una, te llamamos. Bueno, chau. Pato, urgente que considera una novia para drogo solitario. Hola, vengo a ver a Mosca. Sí, está arriba. ¿Qué pasa, Corcho? Estoy buscando una foto de un flamenco para la escuela y no encontré ninguno. Conseguiste una foto de Delifina y problema solucionado. ¿Entonces quiere decir que a vos te gustan los flamencos? Calla. Mosca, estás muerto por eso. Ay, pero mirá si me va a gustar esa flaca es cuálida. Por favor, ahí va. Mirá, así. Sorry, pero tipo que soy medio tarada, soy Delifina, soy Delifina. Mosca, confesá que esto lo haces por el veneno que te dio a verla con ese pío Agustín en la orita de Jimena. If I could, I'd climb inside of you And look out from your eyes To see the world you do If I could, I'd reach into your mind Delifin, ¿te pasa algo? Chicas, dígame la verdad, ¿mosca es el lobo solitario? No, nada que ver. Ah, bueno, gracias. Espera, Delifin, ¿por qué lo preguntas? Porque si fuera mosca, digamos que me interesaría. Bueno, esto en nuestro club no se debería hacer, pero con vos hay una excepción. Sí, lobo solitario es mosca. Ay, ¿de verdad, chicas? Sí. Bueno, entonces yo voy a ser dama del mar, ¿sí? Le voy a escribir, dale. ¿En serio? Ay, qué bárbaro. Pero eso sí, no le tienen que decir quién soy, ¿eh? No, no, quédate tranquila. Lobo solitario nunca se va a enterar quién es dama del mar. Ay, bueno, gracias, chicas. Chau. Chica, pero si el lobo solitario no es mosca. Pato, a mí no me importan los nombres. Lo más importante es que nosotras tenemos que formar una pareja. Y esa primera pareja van a ser mosca y delfino. A ver, Mili, ¿a qué edad te llevaron al hogar Rincón de Luz? A los dos años. Ay, muy bien, Mili. ¿Y quién era la directora en esa época? Basta, Carmen, estoy harta de repasar la estúpida vida de Mili. Acá la única estúpida sos vos. Que no se da cuenta del negocio millonario que tenemos entre manos. Pero yo me la sé de memoria. Sí, 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 vos te sabés todo de memoria, pero te equivocás bastante. A ver, ¿volviste a hablar con Gaby de viaje? No, no, querida. Y eso forma parte de nuestro plan. Si no cumplís, no vas a ver ni un solo peso. En cambio, si te llevas a mi sobrina bien lejos, va a haber una buena cantidad de dinero depositada a tu nombre. ¿Entendí? ¿Qué pasa? ¿Otra vez discutiendo? No, mamá, nada que ver. Carmen me estaba contando lo alucinante que es París. Ay, ¿no sabes cómo encantaría conocer esa ciudad? En mi cuarto tengo algunas fotos sobre Europa. Voy a seguir soñando. Permiso, Belén. ¿Qué tal? Sí, ¿qué pasa? Venía a invitar a mi hija a ir a... ¡Hola, papá! Oh, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mirá, tengo que ir al shopping a ver unos locales que tengo ahí. Quiero invitarte a que vengas conmigo y de paso compramos muchos regalos. Me encantaría, pero no lo podemos dejar para otro día porque ahora estoy inventando una orquesta con los chicos. ¿Una orquesta? Sí, vení, vení que te la muestro. ¿Tiene el piano? Belén, ¿vos estás segura que Alejo y el vecino del saxo no son la misma persona? Sí, es imposible que sean la misma persona. Pero son idénticos. No, hay algo que tienen diferente. La mirada. Eh, no sé. A mí no me gustan ninguna de las dos. Voy a romper en pedacitos. Voy a parar hasta haberlo hundido y destruido. Arrastrándose como un gusano. Pero, Delfín, ¿a quién te entiende? Hasta hace un rato Mosca era un buen chico. Y ahora es la peor basura del mundo. Porque vos no nos escuchaste hablando de mí con esos amiguitos que tienes. No nos dirías eso. Pero, si primero te llamó tan interesado, ¿por qué después se va a hablar más de vos? Para ese canchero. ¿Para qué va a ser? Como se nota que no conoce a los huerfanuchos de esos, ¿eh? Yo creo que Mosca está interesado en vos de verdad. Bueno. Ojalá. Así voy a hacer que se interese más todavía. Le voy a hacer creer que Dama de Madre es la persona más dulce y más divina del mundo. Cuando esté bien metido, lo voy a aplastar como una cucaracha. Ahora vas a escuchar la gran orquesta que inventamos. A ver... Uno, dos, tres. ¡Vamos! Silencio, chicas, por favor. Chicas, por favor, silencio. ¡Chicas, silencio! Por favor, chicas. Silencio. Gracias. Mi amor, eso no es música. Esos son ruidos bastante más que molestos. ¿Por qué no me acompañás al lugar que te dije que te iba a llevar y compramos instrumentos de verdad para tus dos amigas y para vos? Lo que pasa es que a mí me gustan estos. Los inventamos nosotros. No, vos no inventaste nada. Estos son cacharros de limpieza que a vos no te van a servir nunca porque tenés una buena educación. Vamos, mi amor. Estos no son cacharros. ¡Es una batería! Son las cosas de Belén Fraga. No, no. Estos instrumentos no nos enseñó Belén. Por favor, mi amor. Estas son típicas cosas que hace Belén Fraga. Pero no fue Belén. Fue tu hermano. Mi tío Manuel. ¡No lo vuelvas a llamar a ser! Mira, Lucía, hay una cosa muy importante que tenés que aprender si querés ir al colegio. ¿Ves? Estas cositas se llaman tizas y son para tirar así. A ver, inténtalo. ¡Muy bien, Lucía! Estoy re contento que vamos a ir al mismo colegio. ¿Qué le estás enseñando a Lucía? Eh, le estoy enseñando a guardar los útiles. Sí. Decime, Belén. ¿Dejarán estar en el mismo colegio que yo? No sé, ya hablé por teléfono. Mañana me van a dar una respuesta. Yo tengo una respuesta. ¿Y esto? No. ¿De qué habla, Elena? Hablé con la directora. No le pareció una buena idea mandar al colegio a una niña muda. Lucía puede aprender. Y no está bien que usted la discrimine. Me sugirió que la mandara a un colegio especial. ¡No, Lucía no tiene que ir a un colegio especial! ¡Vos callate! Lucía no habla. No puede ir a cualquier colegio. Lucía sí habla. ¿Pero qué está diciendo? Lucía no habla en muda. Solo emite sonido sin sentido alguno. Yo la conozco mejor que nadie, ¿me entendió? ¡Mejor que nadie! Lucía, por favor, tenés que hablar, en serio. No soporto, tanto estupidez no soporto. ¡Decí algo, por favor! Esperá, abuela. Lucía. Lucía, hablas. Y todos estos años, Lucía. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste nunca? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Tendríamos que pasar publicidades! Ah, estás loca. ¿Y esto? Para el lobo solitario... ...de la madre del mar. ¡Delfina describió mosca! ¡Mosca! ¡Mosca! Yo sí, ¿le vamos a decir quién es la madre del mar? No, Pato. Eso es elito profesional. Y nosotras somos muy profesionales. Acordate. ¿Ustedes me llamaron? Sí, mosca. Una de nuestras socias te mandó una carta. No, no, no. Lobo solitario no soy yo. No, mosca. Nosotras te pusimos un nombre clave para que no sepan quién sos. ¿Viste? Me pusieron. ¿No me podían poner uno más lindo? No, porque la chica te vio solo en la calle y con cara de lobo. Ah, lobo, yo. ¿Saben una cosa? No me interesa. ¡Mosca! ¡Mosca, por favor! Pensé en la chica. Aunque sea, lees la carta, le contestás qué, que no te escriba más. Bueno, bueno, sí, 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 sí. Bueno, la voy a leer, se la voy a contestar, pero por favor. No me pongan ningún otro nombre de estos lobos solitarios. Y por favor, que ninguna de las chicas de su club me vuelva a escribir. ¿Está? Prometido. Ay, Pato, ojalá el final haya escrito una buena carta. Así no te enganza. ¿Quién te dio permiso para entrar acá? Quería hablar con vos en privado. ¿De qué querés hablar? ¿De eso? Según creo, te prohibí que viera a mi hermano. Y no solamente lo sigue viendo, Belén, sino que además mi hermano le está llenando la cabeza con tonterías. ¿Qué tal es eso? Sabés perfectamente de qué te estoy hablando, Belén. Por favor, no te hagas la desentendida. Mi hermano les está enseñando a esos chicos a jugar con porquerías. ¿No te referís a los instrumentos que él les enseñó a hacer, no? Instrumentos. Unos instrumentos. ¿Qué instrumentos? ¡Basura son esos instrumentos! Belén, yo no quiero que mi hija sea una miserable toda la vida. Si ella quiere algo, yo voy y se lo compro. ¡Por favor! ¡Es así de fácil! Alejo, a mí me parece maravilloso, pero maravilloso que los chicos aprendan a transformar lo que tienen. Y no anden comprando cosas nuevas todo el tiempo. Belén, a mí me importa muy poco que es lo que a vos te parezca mejor. Yo te prohíbo que mi hija vuelva a ver a ese hombre. ¿Está claro? No, no podés prohibirme nada. Al principio pensé en hacerte caso. No quería tener problemas, y menos a nos quedas hoy. Pero me di cuenta que Manuel es una persona valiosa. Y de la misma forma que tu hija se relaciona con vos, que sos su padre, tiene derecho a relacionarse con su tío. ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? No. Solo te recuerdo que sos el padre de Sol. Pero no sos el dueño de la vida de las dos. Si no querés que vea a Manuel, perfecto. Cuando esté con vos no lo va a ver. El resto de los días yo determino a quién ve o deja de ver. ¿Está claro? Una chica que te manda una carta que se llama Dama del Mar, que es un pecado. Imagínate una mezcla entre barracuda, rana y coco. Los ojos de rana, chueca como barracuda y del tamaño de coco. Guille, tomá, tomá, contéstale vos, ponéle cualquier cosa. Pero yo no puedo contestar una carta sin antes leerla. Pero ponéle cualquier cosa, que tengo hijos, soy casado, me divorcié. Guille, ¿por qué no la abrís? Pará, déjeme estudiar un poco. Mirá, no sé si es fea o no, pero por lo que escribe se nota que es una chica muy inteligente. Sí, es re dulce. Escribe bien. Me parece simpática. Solamos, se enamoró del pecado. Papi, ¿vamos a jugar con los buñequitos? Eh, sí, déjame llegar. Dejo todo y jugamos, ¿sí? Oh, ¿llamó a alguien? Sí, acá te anoté todos los llamados. Tomá. ¿Y te llegaron todas estas cartas? ¿Qué? Correo. Ok, pagar, 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 gracias. Ah, esperá, antes que me olvide. Mirá, esto no llegó con el correo, pero te lo trajo una chica del hospital. Son los resultados de los análisis de los chicos. A ver, Dieguito, ¿por qué no lo dejamos a Papito que trabaje tranquilo? Ven. ¿Todo bien? ¿Qué es esto? En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!